... Muy contento de poder darle la bienvenida a un programa más de UNE Educativa desde los estudios de la Universidad Nacional Ecológica, le damos la cordial bienvenida. Nos agrada tanto saber que están allí del otro lado aguardando por su programa favorito y por supuesto con el único objetivo de educarse, de prevenir, de orientar. Nosotros prácticamente este es nuestro objetivo claro de todos los días, en salud, en ecología y sabemos que usted además recibe de la mejor manera toda la información aquí. Además hoy día vamos a hablarles exclusivamente de defensa personal en mujeres y queremos mostrarles este video a continuación para que podamos ilustrarnos juntos. Adelante por favor. La defensa personal es un conjunto de habilidades técnico-tácticas encaminadas a impedir o repeler una agresión realizadas por uno mismo y para sí mismo. También recibe otras denominaciones como autoprotección o seguridad personal. No obstante, estos conceptos tienen un ámbito mayor donde se destaca fundamentalmente el componente preventivo. La práctica de esta disciplina es recomendable para cualquier persona, no solo por las técnicas aprendidas en sus entrenamientos, sino por la autoestima que aporta y la relación social que supone entrenar en un grupo. Y más si ha sufrido rechazo de alguna manera, puede ser esta desde el colegio o de adulto. Aprender a defenderse con técnicas que no necesitan de gran fuerza o agilidad es lo que caracteriza a las técnicas de autodefensa, puesto que el objetivo final es reducir a tu agresor o simplemente escapar del mismo. Hoy en Una Educativa, un especialista nos profundizará el tema para ver las ventajas de aprender defensa personal, en especial en el caso de las mujeres, que suelen ser víctimas en la mayoría de los casos. Nuestro invitado nos va a dar los tips, nos va a mostrar además de que es un trabajo psicológico, es un trabajo físico, pero es a partir de tener una actividad que te ejercite diariamente. Vamos a hablar con el profesor Gary Andia Rodríguez, él es instructor, así que prepárese, dele volumen a su televisor, que nosotros aquí estamos listos para poder desarrollar la entrevista. Adelante. Hace 19 años, un grupo de profesionales responsables decidimos crear una institución académica de nivel superior que sea y que esté comprometida con la defensa de la ecología y el medio ambiente. Así nació la Universidad Nacional Ecológica y es nacional por el compromiso que tenemos de ver el tema del país. Somos la Universidad Nacional Ecológica que cumplimos 19 años, estamos creciendo y vamos creciendo cada vez más. Por eso yo invito a los jóvenes de todo el país que vengan a conocer la Universidad Nacional Ecológica. Tenemos dos unidades académicas en el centro de la ciudad y 110.000 metros cuadrados en un campus universitario con una infraestructura natural que enmarca tecnología y ciencia al servicio de la formación del hombre. Yo te invito, joven cruceño, bachiller, vení, conoce la Universidad Nacional Ecológica, te vas a enamorar de ella y como nosotros vas a poder seguir creciendo, creciendo y creciendo. En la Universidad Nacional Ecológica formamos profesionales íntegros, comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Contamos con infraestructura moderna, laboratorios completos a disposición de los estudiantes y un inmenso campus universitario. Sé parte de la UNE, infórmate acerca de nuestras carreras. Medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería en sistemas de gestión, ingeniería ambiental. Ven y sé parte de la UNE, las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica, especialistas en salud y ecología. Mis acciones deben ser precisas, siempre debo mantener la calma, cualquier movimiento equivocado puede cambiar el rumbo de una cirugía. Estudia instrumentación quirúrgica con los mejores, estudia en Tecnounet. En la Universidad Nacional Ecológica, formamos profesionales íntegros, comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Infórmate sobre nuestras carreras empresariales, administración de empresas, auditoría financiera, derecho. Ven y sé parte de la UNE, las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica, especialistas en salud y ecología. Desde los estudios de la Universidad Nacional Ecológica, le decimos bienvenido. Bueno, ya cómodos nosotros también aquí para poder desarrollar el tema que vamos a abordar. Quiero darle la bienvenida al profesor Gary Andia Rodríguez. ¿Cómo está? Él es instructor. Gusto de saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Y presto para cualquier pregunta que son. Bueno, el tema es defensa personal en mujeres y es a partir de tener una actividad física. Eso obviamente conlleva ya después a recibir la instrucción en defensa personal. Así es. Lo ideal es que se pueda dar el tema de la actividad física, más allá de que sea hombre o mujer, por cualquier circunstancia en la vida. Ustedes sabemos que el bienestar de nuestro cuerpo y la salud es ahora en estos días necesario. Y de acuerdo a eso, nuestra actividad física nos va a ayudar a tener un mejor rendimiento, ya sea así para practicar cualquier disciplina deportiva o en este caso aprender instrucción de defensa personal. Bueno, y en el lugar donde usted imparte, seguramente me dice, no hay tanto por mujeres en mayoría. Son hombres, mujeres, niños, todos van allí a practicar, a entrenar y obviamente allí también reciben de parte suya la instrucción en el tema de defensa personal. Así es. Por lo general siempre son varones los que están con los cursos, pero sí siempre habilitamos un curso especial para solo mujeres, donde no hace mucho realizamos uno y donde es masivo cómo se puede plasmar y transmitir el conocimiento a las mujeres. Entonces, estamos trabajando en eso también y siempre buscando tener como consigna no violencia, ¿no? O esa situación, en ese momento poder reaccionar y poder zafar y no poder ser agredida por el ladrón, ¿no? Bueno, nos decía además que dentro de lo que es impartir el curso de defensa personal en mujeres, lo hace, bueno, dándole una gran variedad como para que nosotras en el momento de la agresión podamos reaccionar. Porque es una cuestión de que más allá del miedo que nos gana, porque a mí me ha sucedido, él dice que es un poco el tema del control en ese instante, porque es una decisión rápida. Exactamente. El tema de la situación y la reacción en ese momento, poder reaccionar, por lo general las mujeres tienen objetos en sus carteras, desde, qué sé yo, desde una moneda, un bolígrafo, desde el mismo rímero, o sea, ya tener el momento de la acción y reaccionar ahí. Ya después, más adelante, si nos agarra el miedo, qué sé yo, nos podemos a llorar, pero que sea lejos de esa situación, porque tal vez es evidente y el tema de esa reacción nos va a llevar a connotar esa situación, ¿no? ¿Tiene mucho que ver el carácter de la mujer, del hombre, quien, para poder en ese momento tener las agallas suficientes de poder defenderse el poder de la reacción, que me dice usted? La verdad que no, la verdad que no, en ese sentido ha habido entre las chicas, entre las alumnas el caso de señoritas tímidas, que no son muy excétricas, pero ya el momento de reaccionar, de hacer el quiebre, la acción de la técnica, lo han sabido desarrollar rápidamente, ¿no? Entonces, lo que no significa que el hombre reaccione más rápido que la mujer. Eso es lo que obviamente es la instrucción que usted da en ese curso de defensa personal a la mujer. Así es. Entonces, todos están predispuestos, por ahí que no tienen ningún conocimiento de actividad física, estamos con el tema de sedentarismo, pero de acuerdo a las clases, a los entrenamientos, eso se va mejorando, ¿no? Entonces, cada persona aprende más rápido y su sistema de reacción va a ser evidente, notorio al momento de la situación de riesgo, ¿no? Cuando nos encontramos en una situación de riesgo en ese momento, ¿qué es lo que usted recomienda que haga a la mujer? ¿Cuál es la conducta que debe tomar en ese instante cuando está sucediendo la agresión? Bueno, un factor fundamental es tratar de reducir ese miedo. Con seguridad yo le digo, con los entrenamientos lo va a conseguir. Y ahora, ¿hasta dónde puede llegar la reacción de inhabilitar, de zafar, de agarrar una articulación, ¿no? Entonces, todo eso va a llevar a un entrenamiento que es todos los días y con seguridad que va a reaccionar de una mejor manera ante esa situación de riesgo. Cuando usted va a impartir el curso de defensa personal en mujeres, ¿cuáles son los parámetros? Porque sabemos que nosotros tenemos muchas limitaciones como mujeres. La verdad, ya dentro de ese, ya en la acción del curso, hay este juego de liderazgo, de conocerse, decirse cosas que capaz en casa no se las dicen, como para reaccionar a la mujer y hacerla ver que de una manera espontánea puede ejercer control, ya sea de fuerza, que no solamente es el hombre que por naturaleza es más fuerte, sino la mujer, de zafar, quizá un juego donde se grite, se estrese, un pequeño dinamismo de conformar un pequeño teatro donde se liberen y sean, por lo menos a esa hora del curso, sean capaces de decirse o realizar cosas que capaz en casa o la situación de mamá no les deje llevar a ser, ¿no? Porque a veces hay una conducta de hasta ahí no más, pero la actividad física conlleva a realizar mejores cosas. Sí, y hablando justamente y tomando sus palabras, conlleva también y influye mucho que a partir de un trabajo psicológico se complementa el físico. Exactamente. Es muy necesario ahora, ya no, el tema de jugar con la fuerza, con la fuerza yo gano, o gritando fuerte me pongo hacia otra persona, eso ya quedó en el pasado, y ahora en tema de la situación de, es el entrenamiento el que hace a una persona más o menos para mejorar, ¿no? El tema de la defensa personal, es la práctica, el día a día, el, qué sé yo, el poder leer, estudiar o acordarse lo que vaya practicando todos los días. Después no hay misterio en esto que yo más fuerte o más grande o más chico, ¿no? Entonces es la práctica que hace que uno pueda mejorar y esa situación nos va a llevar a realizar una mejor, este, SAFE de ese riesgo ante esa agresión. Hay muchas personas que dicen que no tienen el tiempo para poder entrenar o para... ¿Cuánto tiempo debe dedicarle una persona a partir de que quiera obviamente adentrarse con la actividad física y esto acompañado de la defensa personal? ¿Cuánto tiempo? Luis Alba, arrancar este 60 minutos es una hora, una hora suficiente que lo pueda tomar día por medio, para que no se canse y luego cuando ya va agarrando el ritmo seguramente el cuerpo va a pedir más, ¿no? Una hora, ¿por qué no entreno una hora? Entonces una hora, una media hora más, una hora más, todos los días. Entonces eso es paulatino, ¿no? De la noche a la mañana difícil que se pueda dar, pero sí el cuerpo le va a generar cierto bienestar que el cerebro va a pedir más, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, estamos con el profesor Gary Andia Rodríguez, él es instructor, nos ha hablado de actividad física, pero en defensa personal para mujeres hay más todavía que tocar. Aquí vamos a una brevísima pausa, por favor, quédese, ya volvemos. Hace 19 años, un grupo de profesionales responsables decidimos crear una institución académica de nivel superior que sea y que esté comprometida con la defensa de la ecología y el medio ambiente. Así nació la Universidad Nacional Ecológica y es nacional por el compromiso que tenemos de ver el tema del país. Somos la Universidad Nacional Ecológica que cumplimos 19 años, estamos creciendo y vamos creciendo cada vez más. Por eso, yo invito a los jóvenes de todo el país que vengan a conocer la Universidad Nacional Ecológica. Tenemos dos unidades académicas en el centro de la ciudad y 110.000 metros cuadrados en un campus universitario con una infraestructura natural que enmarca tecnología y ciencia al servicio de la formación del hombre. Yo te invito, joven cruceño, bachiller, vení, conoce la Universidad Nacional Ecológica, te vas a enamorar de ella y como nosotros vas a poder seguir creciendo, creciendo y creciendo. Soy estudiante de la Universidad Nacional Ecológica y tengo que contarte que nuestra casa de estudios está realizando gestiones para la acreditación al Mercosur. La acreditación al Mercosur nos beneficia a todos. Tendremos la facilidad de ejercer nuestra profesión en cualquier país que forme parte de este bloque. Y la Universidad Nacional Ecológica piensa en la calidad profesional, piensa en tu futuro. En la Universidad Nacional Ecológica formamos profesionales íntegros, comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Contamos con infraestructura moderna, laboratorios completos a disposición de los estudiantes y un inmenso campus universitario. ¡Se parte de la UNE! Infórmate acerca de nuestras carreras. Medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería en sistemas de gestión, ingeniería ambiental. Ven y se parte de la UNE. Las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica. Especialistas en salud y ecología. Bienvenidos a Rancamos. La Universidad Nacional Ecológica. ¡Suscríbete al canal! La Universidad Nacional Ecológica. ¡Gracias! La Universidad Nacional Ecológica. ¡Suscríbete al canal! En la Universidad Nacional Ecológica formamos profesionales íntegros, comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Infórmate sobre nuestras carreras empresariales, administración de empresas, auditoría financiera, derecho, ven y se parte de la UNE, las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica, especialistas en salud y ecología. Desde los estudios de la Universidad Nacional Ecológica estamos avanzando en este tema de defensa personal en mujeres y queremos preguntarle al profesor Gary Andia Rodríguez, cuando ya toman el curso de defensa personal, normalmente hay un temor que seguramente gana en la sala hasta para poder entre ellas ya empezar a interactuar. Y el tema de la parte psicológica es elemental. Bueno, pero ya cuando nos vamos al trabajo en sí, ¿entre ellas pone usted o entrena una por una para que ellas vayan sabiendo más o menos el tema de la fuerza que puedan tener? ¿No es cierto? Cuando se inicia el curso, por lo general, con el tema de la fuerza que usted me decía, vamos una por una al curso, ¿no? Va a manera que avance el curso, ya se vamos topando o hacer las prácticas que le hagan entre mujeres, ¿no? Para ver ese grado de aprendizaje entre ellas y como hay colchonetas en el piso, puedan tirarse, no se van a hacer daño, donde el tema de la aplicación de la técnica sea lo más prolijo posible. Ah, claro, tiene razón. Lo digo porque obviamente yo como mujer preferiría que como que pararse frente a mí y decirme, bueno, Ana Gabriela, con las manos a derecha, a izquierda, por acá, por allá, obviamente, y que sea personalizado. Y ya después ponerme con otra compañera, como para que juntas podamos hacer el mismo, la misma acción. ¿Le puede salvar la vida a una persona? ¿Reaccionar, aprender estos cursos de defensa personal? Hablemos de la mujer en general, porque para todos, ¿no? Con seguridad que sí, como le decía, al momento de la aplicación, tener ese momento de la seguridad que usted, ¿cómo va a reaccionar? ¿No? Eso va a ayudar, como yo ya digo siempre, a zafar, porque ya llevar, a inmovilizar, es otro tema, entonces, pero sí el momento de golpear la reacción, qué sé yo, un pinchazo en los ojos, presión en los ojos, debajo de la clavícula, en la mandíbula, entonces, ese momento es agarrar, zafar e irse, ¿no? Obviamente, ya con la situación, si está ya el tema de las armas blancas, entonces, ahí ya no hay, es mejor dar todo y... No poner resistencia. No poner resistencia, sería un gran error, ¿no? Más allá, si hasta el instructor o quien sea, que no, entre la arma blanca y el arma, entonces, es de entregar todo, ¿no? Pero ya al momento, si por ahí, el ladrón está con las manos libres, ah, no, entonces yo hago mi reacción, y zafo, y me voy. Pero no, no ponerse a la par, porque difícilmente, por el tema de la fuerza y la reacción, porque muchas veces ellos no están en sus cinco sentidos, entonces, puede tornarse a peligroso. Bueno, y además que la actividad física, yo creo que a partir de ahí, incluso hasta uno puede crear músculos, y te ayuda a que, bueno, reacciones en todos estos momentos, ¿no? Y, ¿qué rutina usted recomienda como para poder mejorar físicamente? Desde el mismo trabajo aeróbico, el trote, el saltar soga, estar con los estepas ahí, entonces, con diez minutos de calentamiento, porque sí o sí calentamos, el cuerpo tiene que llegar un tiempo de calor para comenzar con el tema de las articulaciones, el tema de estiramiento, elongación, entonces, llega un poquito de proceso, que no es nada difícil, este casa lo puede hacer, ¿no? Como le digo, comenzar, este, por ahí yo le digo a las señoras también, porque todo el mundo tiene acceso a un parque, a una cancha de su casa, y sin miedo, a trotar unas cuantas vueltas, va a ir agarrando el ritmo, ya con el entrenamiento se vaya poniendo exigente cada vez más, usted no va a notar, ya no va a estar sacando la lengua, sino que ya va a estar bien para afrontarse, este, con la hora de entrenamiento que conlleva la clase. Ay, mire usted, entonces, las rutinas también, al hablar de rutina, inmediatamente te está diciendo que sea una actividad diaria. Sí, sí. Sí o sí, las mujeres que están viendo esta entrevista, hombres igualmente, a partir de poder empezar el músculo, entrenarlo y darle esa fuerza que, si bien la tenemos, pero está dormida, porque X o Z motivo, entonces, a partir del consejo del profesor Garían Díaz Rodríguez, es que busquemos una actividad, si bien caminando, un trote, y lo importante es la rutina, no dejar pasar la oportunidad. Si ahora está viendo esta entrevista y está muy entusiasmada, usted bastante tiene esa expectativa de tomar un curso de defensa personal, nosotras, que sin lugar a dudas, por supuesto, que no vamos a acompañarnos con la fuerza de un hombre, pero por lo menos para poder salvar, por ahí nuestra vida, o tal vez la vida de alguien, porque puede ocurrir también, ¿no es cierto?, bueno, aquí en Santa Cruz al menos, y en todas partes del mundo, ¿te ayuda? Sin duda que sí, ahora con el tema de poder zafar unos pequeños técnicos, sin necesidad de que usted practique artes marciales, porque evidentemente acá es el tema de reacción y seguridad de lo que usted va a realizar, nada más. Después del tema de las artes marciales, porque lleva mucho tiempo, ya es práctica, pero aquí es el tema de zafar y yo irme tranquilo a mi casa sin tener que hacer fuerza con el agresor. Bueno, le vamos a pedir, por favor, al profe Gary Andia Rodríguez, instructor que nos acompañó hoy, a esa cámara, por favor, y vamos a darle un consejo de su parte a todos los que nos están siguiendo ahora mismo, para que puedan tomar las precauciones del caso, en todo caso, que practican actividad física. Adelante, por favor. No hacerle la invitación cordial, que se pueda dar hoy en día el tiempo de practicar cualquier actividad física, y si puede ser defensa personal, lo ideal, porque sí o sí en estos días, con el tema de la inseguridad y la ola delincuencial, sin duda que va a ayudar mucho para que usted pueda zafar, y aparte de zafar, va a aprender técnicamente, que esa técnica seguramente la va a poder transmitir en su momento a otra persona, pero lo más importante es que usted se va a generar un bienestar físico para su salud. Muchísimas gracias, ese era el consejo, definitivamente poder aprender nosotras y después poder transmitir también nuestro conocimiento a otras generaciones, a nuestros hijos, hijas. Hasta aquí una educativa, ese es el objetivo, poder darles a ustedes a través de este programa educación, orientación, y bueno, nos agrada mucho formar parte de este programa que usted busca a diario, espera a diario. Así que desde los estudios de la Universidad Nacional Ecológica le decimos punto final el día de hoy y muy prontito otra entrega similar. Muchas gracias. Permiso. Permiso.